¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este raro y exclusivo McLaren Safe que está buscando nuevos propietarios bueno, nacido como una edición limitada con 15 ejemplares para Estados Unidos el modelo Safe es un coche completamente extraño y aún más posee un color tan especial como este Pacific Color Stream y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en los años recientes McLaren subió el listón ofreciendo una buena cantidad de coches de edición limitada dentro de su propio limpo de las prestaciones y la exclusividad de la línea Ultimate Series a la que pertenecen modelos como el Speedtail, el Elba o el Senna sin embargo, dentro de esta línea también existe otro modelo más olvidado pero quizá el más llamativo de todos por aspecto de exclusividad se habla del McLaren Safe un coche hypercar de edición limitada con solo 15 ejemplares en el mercado estadounidense que se prestaba con una aerodinámica carrocería que durante algún tiempo hizo pensar que se trataba del particular coche LMH para resistencia de la marca domicilada en Waukee no en vano, su diseño está inspirado en el McLaren Ultimate Vision Gran Turismo no parece que fuera a ser así, pero lo que está claro es que sus dueños pueden presumir de un automóvil casi único y ahora cualquiera que tenga una gran cantidad de dinero disponible en el banco podría convertirse en uno de esos dueños ya que Barrett Jackson anuncia en su sitio web una de esas 15 unidades del McLaren Safe como modelo en venta la respuesta está en esta unidad que no solamente destaca por el diseño de su carrocería sino también por su color McLaren llama a este mismo como Pacific Color Stream y destaca por su particular efecto que hace que según el ángulo desde el que lo vea es azul o morado o que además deje de la fibra de carbono que se esconde detrás de esa capa y da forma a su carrocería los toques únicos también se aplican en la sección interior donde se encuentra un puesto de conducción con color oscuro que mezcla fibra, carbono, alcántara y cuero pero que está acompañado por pequeños toques con color azul en costuras y otras zonas de la sección interior todo esto ya da una idea de que se está ante un automóvil realmente especial como bien dice Barrett Jackson efectivamente no se habla aquí de una subasta sino de una venta directa que no refleja públicamente su precio pero la que se habla que podría alcanzar los 3,79 millones de dólares algo así como 337 millones de pesos chilenos un automóvil único que aparte está acompañado del famoso bloque biturbo tipo V8 de 4 litros del modelo Senna que aquí tiene como potencia 824 CV gracias a una revisión de algunos componentes del motor como los cilindros o una nueva reprogramación aparte se habla de un coche prácticamente listo para estrenar porque recorrió solamente 310 kilómetros y con esto me despido adiós como si fuera chavo